Bueno, esto ya está ahí más o menos. ¿Qué? No me va al ca... ¡Ah! 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 Bebé, es que tengo nuevo... Tengo aparatitos nuevos. Ando bien volada, bebé. ¿Sabes qué? Es que vengo yo a recuperar toda aquella reputación que me dejó en los suelos. Ese video que hicimos el Nayar y yo del jueguito este de las cartitas que estábamos jugando. Bebé, todos en casita se dieron cuenta que la verdadera villana soy yo. Y la neta, no me disgusta tanto, ¿eh? No me disgusta tanto. Porque es la verdad, es lo que hay, es lo que soy yo. Ay, cada video me veo más así y así. ¡Ay! Pero si ya estamos en el baile... Ay, no, no me acordaba que estaba enojada. ¿Sabes por qué? Es que ahorita quise ponerle el popote, ya ves que este tenía un popote muy bello. Un popote rojo. Pues ya no hay ningún popote. ¡Ah! Decidieron, ya ves que te conté que reacomodaron la cocina. Decidió el hombre tirarme los popotes. Que al cabo no he estado yo, recolecte y recolecte popotes toda mi vida, pues tengo este amor. Medio turbio, pero pues es lo que hay. Cabra, yo creo que no. No cabe, amor. Y al revés, y si lo metemos al revés... No cabe. No cabe. Pero si ya estamos en el baile, bailemos. Es que, ¿sabes qué? Ahorita estaba escuchando esta, la de Amnesia de la Ingratax. Ay, bebé, qué bonita canción, ¿no? Está como que así. Pues voy a usar de estos chirris mi modérrimo. Chale, loco. Ey, si estoy grabando. Ay, no, qué susto. La neta plebes, entre más tecnología, más me estreso yo en los videos. Pensé que iba a ser al revés, al revesado. Que entre más tuviera yo elementos para grabar mejor, iba a estar tranquila. Pero tengo que estar al pendiente. Que si la pila de aquí, que tengo un monitor ya y muy mono, por cierto. Que si la pilita aquí que tengo del sonido. Por eso, si usted se quejó en los otros videos que el sonido y todo eso era porque no tenía yo los editamentos para estarlo checando. Y no sé si usted sabe, pero yo grabo sola, completamente sola, ¿verdad? Estos videos en un TikTok ahí que les ando haciendo de cómo es grabar este video de cocina. Ahí verán que pues estoy completamente, mira, yo, el tico y yo nos estamos viendo a la cara aquí. Con el que hablo es con el tico nomás. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Ah, sí, no tengo quien me esté así de que checando el movimiento, ¿sabes? Ah, este, ¿qué estaba pensando? Ah, sí, déjame quito la chancla, espérate. Porque si no, no me conecto yo con mi madre cocina que te dijera. Oigan, bienvenides y bienvenidos una vez más a esta su bonita cocina. Hoy les traigo un especial que se me estuvo pidiendo mucho ahí en los comentarios. Este, el pasado del chocoflan también fue de comentarios. Me está encantando este dinamismo porque yo la neta conozco cinco recetas y ya las hice. Entonces, necesitaba yo sí mucho, sí como que apoyo de ahí en casita. Y me recomendaron la lasaña. Lasaña, lasaña fácil y económica, ¿tú crees? Dudo, bebé, porque a mí me dijeron que aquel pastel imposible era una cosa de cinco pasos. Y duré dos días. Entonces, vamos viendo. Ahorita tenemos el tiempo medido de nuevo, bebé, claramente. En este canal es muy recurrente eso. Son las siete, bueno, las seis cincuenta y cinco de la noche. Puede usted ver. Y tengo yo una cena a las nueve. Cena del día de las madres, claro que sí. Yo la agendé el nueve de mayo porque me favorece más. Opino yo que mejor celebre otro día porque la verdad el diez de mayo mira los restaurantes así, amor. Y ya me viera yo allá. No, no, ¿para qué quieres? Entonces, vamos a ir a cenar hoy a las nueve de la noche. Entonces, tengo que terminar mi lasaña para ese momento. Tal vez lleve un poco de lo que yo realice allá al restaurante para que lo pruebe toda la mesa. Y ni modo, necesito yo la review. Porque sabes que las veces pasadas ya te digo, el Daniel me queda corto. El Daniel yo ya lo asombré con mis grandes habilidades de cocina. Entonces, ya espera todo de mí. Necesito más gente que sorprender. Entonces, hoy vamos a hacer la lasaña fácil y económica. Aquí la Carito nos trajo los grandes ingredientes. Ay, de veras apestan los tomates, loco. Huele como que a establo bien, quién sabe cómo. Ay, me entró un hambre, no comí. No he comido. No, sí, ya comí, amor. Ya comí, no sé qué traigo. Ah, bueno, te cuento, te comento. Esta lasaña fácil y económica te rendirá muchísimo más que la tradicional. Así que es perfecta para reuniones con invitados. Además, es riquísima. Me encantó. A ver, tip. Dice aquí un tip. Puedes combinar el queso mozzarella con un poco de queso parmesano para lograr una costra de queso más crujiente y doradita. Qué asco me da a mí la palabra costra, bebé. En la lista de palabras que me dan asco, agregar costra, por favor, en este momento. La persona allá en casita que está llevando el recuento, agregue costra. Me da mucho asco y me da detesto la idea. Detesto. ¿Y cómo se dice? ¿Cómo se dice? No, no. ¿Cómo se dice? Detesto y castigo a la persona que decidió ponerle costra a algo de comida. La costra es cuando te raspas y te sale una madre ahí, que también me da mucho asco, pues. Me da asco pensar que es lo mismo, pues, que me voy a comer la costra literal. Uy, no. Cállate. En este video no planeo vomitar. Por cierto, planeo yo pasármela excelentísimo de París porque te digo que estoy recuperando yo mi... ¿Cómo se dice? ¿Cómo? ¿Cómo se...? Bueno, ¿cómo se dice? No sé decir nada. ¿Cómo se dice? La reputación. Estoy tratando yo de recuperar de las cenizas aquella reputación porque me dejó por los suelos ese video, bebé. Y ahorita vamos a hablar porque hay una teoría ahí por TikTok que hice una trampa que no hice. I'm not that smart bitch. O sea, de verdad, yo no soy tan inteligente como usted cree. Pero bueno, vamos a empezar. Esto supone que es para 12 personas. Y se supone que dura 50 minutos. Óigalo, ustedes vienen en casita. Ve ahorita la hora que es, el minuto que estamos. Y ahorita usted ya puede adivinar más o menos qué pasó con esta recita porque puede verlo lo largo que ha durado este video. Yo en este momento estoy sin idea. Entonces, esto supone que dura 50 minutos. Los ingredientes. Los ingredientes. Uno y medio kilogramos de jitomate cortados en cuartos. Ahorita voy a empezar a cortar. Una cebolla cortada en trozo. Alright. Una, ok. Dos cucharadas de aceite de oliva. Ay, es que hay mucho aquí. Como veo yo mucho ingrediente, eh. No crees que me está gustando esto. Aquí tenemos el aceite de oliva. Dos dientes de ajo finamente picados. Amor, pues... Pues... Ahorita los picaremos finamente. Igual yo tengo ajo así ya... Ya hecho. Pues, ¿sabes? Este... Un cubo de 10 gramos de... Noor. Es que esta receta es de ahí. Pero sea un sazonador de tomate, básicamente. No. Sí. Sazonador completo de tomate. Es lo que usted busca. Cinco hojas de albahaca fresca. Dijo la carito que no la encontró. Y dijo el Adriancito que era muy difícil de encontrar eso. Dígamelo usted ahí en los comentarios. Porque ¿a poco es una hierba fina? Pero bueno, aquí está la albahaca deshidratada. Es lo que... Es lo que habemos en este momento. Una cucharada de orégano seco. Eh... ¿De qué me hablas? Orégano seco, bebé. Ay no, it's a lot. It's a fucking lot. Eh... Ah, esto es para la... Pues, ¿para qué es eso? ¿Qué voy a hacer? Ah... Oye, pero... Ah, esto... Pero, ¿y por qué no vienen los ingredientes? ¿Cómo se llama esto? For me, especially for momenti, especially. Pasta de semola de trigo. ¿Qué? ¿Papá? Así es... Así es antiguo. Uy, no encuentro eso. ¿Dónde se le pone eso? O si es de esas recetas que intuye que yo ya sé hacer algo... Esto va para... Esto va para mal, amor. Porque dice aquí, eso fue para algo. No sé para qué fue eso que les leí. Y acá abajo dice, para la boloñesa. Un sobre setenta... Ah, no, eso no. Me dijo Lacarito que eso no. Porque eso es para que rinda más la carne. Pero ahorita andamos amenas, pues. Ahorita andamos con billete, entonces con esta la vamos a hacer. Tres cuartos de taza de agua. Ay, yo buscando el agua. Bebé, viste que busqué el agua de terror. Quinientos gramos de carne molida de res. Dos cucharadas de aceite de oliva. Volvemos con el aceite de oliva. Cebolla finamente picada. Un diente de ajo. Y pimiento morrón rojo. Oye, pero es que hay todo lo demás. Pimienta molida. ¿Canela molida? ¿Para qué? What the fuck? All right. All right. All right, all right. I'm so confused. Ah, para la lasaña. Ay, todavía no terminamos. Continúa. Media cucharadita de pimienta negra quebrada y media cucharadita de canela molida. Ahí está. Para la lasaña, 16 láminas de pasta para lasaña precocida y 200 gramos de queso mozzarella. Ahí está. ¿Ves? Todo está muy claro. Así uno sabe leer. Bueno, paso a paso dice, para la salsa, número uno, en una olla con agua hirviendo, cocina los jitomates y la cebolla durante 10 minutos. Me imagino que el tomate ya tiene que ir cortado para ese momento. ¿No? Ok. Vamos a separar. Vamos a hacer para acá los ingredientes. Ok. Para que no estorbe. No, para acá. Mejor para acá. Ay, bebe el cansancio, bebe. Es que qué fuerte, tú. Sí, cómo no. Ay, pues, ¿qué te estaba diciendo? Que de veras he tenido yo un día así bien fuerte, tú. Varia, varia cosa que se me ha presentado. Es que, ¿sabes qué? A ver. Ah, los iba a limpiar porque siento que huelen establo. ¿Tú cuántos son? Un y medio kilogramos de jitomate cortado en cuartos. Entonces, me imagino que todo eso. Entonces, déjalo lavo. Déjate lo lavo, bebe. Un plato botanero para poner ahí los tomates. Creo yo que este es el un medio kilo de tomate. Así que vamos a pasar a cortarlo. Pues te contaba, deja tú lo que hice hoy. Te contaba del video pasado. Mientras yo ahorita voy a cortar los tomates. Cortado en cuartos. Mientras yo empiezo a cortar los jitomates, usted va a ver aquí un bello TikTok de una teoría conspirativa del video pasado. Me lo pones, me lo pones. Niños, ¿saben qué es? Sí. A los niños les gusta. Pausa, 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 pausa. ¿Se le quita esto o lo parto así? ¿A cómo va? Con todo y eso, ¿no? Si se le quita, ¿no? Ay, no. Pues es para salsa. Ay, no. Ay, no. Así lo voy a dejar. Continúa. Pues no sé si les gusta. ¿Les gusta ir? No. Ok. Quisieran. Quisieran ir. Quisieran. Quisieran que les guste. Quisieran que les guste. O quisieran ir. Quisieran ir. Ok. ¿Ningún niño ha ido? No. Entonces, es un lugar. Está fuera de la tierra. Sí. Tengo a la luna ahí. O sea, la luna, el astro. Ajá. Usted ahí pudo ver. Usted ahí pudo ver. Usted ahí pudo ver que la teoría conspirativa es que yo vi esa respuesta en el reloj. Usted la neta me encantó. A mí me encantó que hicieran esa teoría conspirativa porque me da a entender que usted cree que yo soy bien inteligente. Eso no pasa, amor. Eso no pasa. Eso no pasa. Ni alcanzó a ver. Deja tú que se me ocurriera. Ni siquiera lo voy a, no lo voy a alcanzar a ver. Le digo que yo cuando estaba así en la primaria, secundaria y así cuando uno hacía trampa en el, en el bonito examen. Pues yo no, yo no, realmente yo no podía ser de las que le copiaba así al de, al de hasta allá o hasta acá. Yo tenía que tener así nexos, nexos con el contrabando que te dijera para que me la pasaran así directamente a mi, a mi escritorio que se me pasara la respuesta o que se me dijera muy claramente así con alguna seña de que la 24 es la A. Sabes, o sea, apenas así porque si nomás me dejaban a mi suerte, a que yo lo que alcanzara a ver, no hombre, bebé. Yo por eso nunca, o sea, no te iba a decir, yo por eso nunca hice trampa, pero no, yo sí copiaba. Yo sí copiaba, pero así como te digo, como que así adivinando las, 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 las señas de los otros. Me ponía de acuerdo de que si te agarras el pelo, es la A. Y así, bebé, y así me la aventé. No, padrísimo. Y aparte yo me sentaba siempre atrás, pero de repente me ponían adelante. Como yo siempre usé lentes, pues creían que no veía. Creían, todavía lo dudo. Tenía la graduación de 12. Si usted sabe de ojos ahí en casa, sabe que eso es mucho. Entonces tenía, mi graduación era de 12, bebé, todavía. Digo que creían que no veía, de verdad. Yo no veía nada, pero no es como que quisiera ver, ¿sabes? O sea, era como que, ay, ya, amor. Acá atrás está mejor el cotorreo, mejor siénteme por acá. Deja, oye, mucho jugo, bebé. Mucho jugo, bebé, deja. Ay. No, y aparte no me tengo que... No me puedo ahorita. Me voy a ensuciar, ¿eh? Porque esto es la elegancia que voy a llevar a la cena. Ya traigo peinado y todo. Que por cierto, que sepa usted que escogí un atuendo así como que muy... Muy coqueto, pero muy inocente. A ver si recupero yo esa confianza que tenía en usted. Ay. Bueno, aquí tenemos el un medio kilo. Y dice, en una olla con agua hirviendo cocina los jitomates. Ay, y la cebolla también. Ay, amor. Pues en lo que parto la cebolla voy a ir poniendo el agua que te parece. Ay, so fucking hard. So fucking hard. Alright. El agua tengo que tener cierto, cierto cúmulo de agua. Puede ser el agua que yo quiera. En una olla con agua hirviendo. Pues sí, la que yo guste, ¿no? Sí, la que yo guste. Y si agarro del grifo. Es que luego tardo mucho en agarrar del refri. Y luego cuando se hierve, ya se mueren las bacterias, ¿no? Del agua. ¿O no? Arre, ¿o qué? Se agüitará la gente ahí en casito. O sea, los que vayan a probarlo. ¿Les va a dar algo en el estómago? No. Ay, bueno. Está bien, pues. Puta. Ay, no, bebé. Fute. Rima, de verdad. O sea, esto ya... Es que es mucho. Yo de verdad... Alguien consiguió. Ya me dijeron más o menos en un comentario que le abriera no sé qué. Que de seguro está doblada no sé qué manguera allá atrás. ¿Usted cree? ¿Usted cree que la voy a doblar? Si me da hueva echarle agua a la olla. ¿Usted cree que yo voy a mover el refri para moverle el cable? Es que es lo que te digo, pues. Es lo que te digo. O sea, yo tampoco no soy fácil de ayudar que te dijera. Porque pocas cosas quiero hacer. No, hombre, amor. No, pues está acá. Pero si ya estamos en el baile, bailemos de perdido. Un par de besos. Me vea muy bien, eh. Ay, me vea muy bien. Ay, cómo va. A ver, esto ya es suficiente, ¿no? O sea, pues ahí alcanza a ver. Pues tiene bastante, ¿no? Le llega como... Ay, no, le llega por aquí. A ver, si he hecho un tomate se hunde. O sea, tiene espacio para sobrevivir, ¿no? Hombre, loco. Espérate tantito. Ay, ya. Yo creo que ahí está. La vamos a poner a hervir. Bueno, ahora vamos a partir la cebolla. Ay, no, amor. Es que a mí me gustan las recetas así como la del chocoflan. ¿Vieron? Usted vio bien divertida estaba yo en el chocoflan. Aquí como que ya le tengo tirre así al ingrediente mexicano que te dijera. De verdad me pone bien nerviosa. La cebolla. Tengo yo un recuerdo que se le quitaba la capita de arriba, ¿no? Cebolla cortada en trozo. ¿Qué tan grande quiere el trozo? ¿Qué tan grande le dejo el trozo? Porque un trozo puede ser pequeño, puede ser grandote. Bueno, le vamos a quitar esa capa que fue como que lo más fácil que... Pues no, bebé, ya vendrá pelada, ¿no? Está raro. Ahí está. ¿Sabes qué? Debí de haber usado guantes porque ahorita me voy a querer agarrar el ojo. En la mañana me mentolé el ojo. Me puse un aceite que me regaló la Paulina, mi entrenadora personal. Me lo eché en las partes que se tienen que echar, ¿no? O sea, nada del otro mundo. Pero me rasqué el ojo después de echármelo y se me mentoló el ojo bien feo. O sea, de esas veces que te eches agua. Que de esas veces que si te echas agua te arde más, ¿sabes? Porque el agua está así como que ladita. Bebé, creo yo que ya le estoy agarrancando mucha, mucha capa. Pero es que no veo... Mira, esta está medio sencilla pero luego se vuelve a ser gruesa. Bueno, bueno, bueno. Nunca he sabido, la neta, qué capa es la que... Mira, aquí sí le mordí una capa de más. Sí, la verdad, sí. Mira, ahí te va. Ahorita te lo voy a demostrar. Mira, es que esto es una capa. O sea, si le tenía que quitar algo era eso. No había más. Mira, ahí sí le mordí tantito. Ahí sí me pasé con la mordidura. También ya me dijeron que para más facilidad, más practicidad, que pusiera una bolsa chiquita aquí con como que un mini botecito de basura para que no esté abriendo eso. Y tienes razón, amor. No más que se me volvió a olvidar. Se me volvió a olvidar para este video, entonces pues ya no lo puse. Pero sí leo las recomendaciones que usted tiene ahí en casita. Quisiera yo, de hecho quisiera yo que si en cada receta usted me pone así como que ideas para mejorar esa misma receta, podría hacer esa receta en TikTok pues ya no más así como que el resumen. Eso se corta, ¿no? Sí, ahí sí. Es que sabes que ya le tengo miedo allá a la señora cocinera en casita. Porque luego resultan cosas que uno ni se imaginó. La basura. Ya, 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 ya la han de haber sacado, bebé, creo yo. Dime si ya la saqué, pero yo no la saqué. Yo de mi viva mano no la saqué. Mira, no sé si se le corta eso, pero eso lo veo medio feo, entonces mejor que abandone este chat. Bueno, entonces dice que quiere la cebolla en trozo. Ay, también se me ha olvidado comprar nuevos cuchillos. Ya ve que le dije. Estos nomás como que medio mastican. De los grandotes que tengo, eso sí, ya por su paz. Por su paz los dejé atrás. Yo sé que se le saca filo, pero tampoco tengo para sacarle filo. Es que vaya problemática, aquí hay mucha problemática. Vamos a cortar esto, pero la neta no lo voy a hacer en fino trozo. Lo voy a hacer así como me dé entender a mi Jesucristo. Así, mira. Ay, me... Ey, ey, ey. Ey, ey. Pequeña. Ey. ¿Viste cómo corté? ¿Qué pedo? Es que oía una alarma, pero no como que allá afuera le anda sonando la alarma al de la basura. ¿Qué pendiente traerá? ¿Qué pendiente traerá ahorita a las 7.21 de la tarde que puso alarma? Me encantó. Bueno, ¿viste cómo se ha cortado esto con varia agilidad? Lo voy a echar aquí porque todo va para el mismo traste, ¿no? Traigo yo el pendiente de que no me va a alcanzar el agua. Vas a ver. Mira, ve. Tras. 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 Trozo. Trozo. Mira, nomás porque me viste me puse nerviosa. Ya. Basta. Trozo, bebé. A varios trozos. Te cuento. Ay, pues sí te comento. Te cuento, te comento. Que en aquel gran video del Headbands, amor, yo me enfurecí. O sea, usted tiene que saber que esas peleas con el Nayar… Por eso yo les digo que es mi peor enemiga. O sea, créame que esa pelea fue real. Esa pelea es de diario. Esa pelea… Dice el Nayar que yo peleo sola, pero no es cierto. Él me provoca. Ya ve usted. O sea, usted… Pocos han estado de mi lado en ese video y yo lo entiendo. No, bebé. Y luego lo peor es que al día… A los días. A los días así de que yo subí ese video. Ya se había grabado hace ratito. Pero cuando yo lo subí justo me tocó ir a grabar un podcast que todavía no digo… No digo de quién porque sorpresa que te dijera. Pero muy bonito, amor. ¡Ay! Volví a llorar, que sepa. También ahí volví a llorar, volví a berrear bien feo. Es que al final me preguntaron cosas bien turbias. Al final se pusieron bien diseñosos conmigo y obviamente lloré de nuevo. Y… ¿Pero qué te iba a decir yo de eso? Ah, sí. En ese podcast una de las dinámicas de ese podcast es que jugamos a ese jueguito pues… O sea, similar. Más o menos. Ay, no. Pues obviamente yo rectifiqué que soy la villana de México. Es que a mí cómo me gusta competir… Bueno, no. No me gusta competir. No me gusta incitar a competir. Pero ya que estoy en la competencia… Bebé. A mí no me vas a ganar. Bueno, era… ¡Ey! ¡Ey! ¡Era una! ¡Era una cebolla en trozo! Y yo corté dos. Puta, ¿cómo le voy a hacer para saber? A ver, vamos a… Que las juntara yo. Que las juntara como en rompecabezas para saber si es una. Tras, bebé. Pues voy a dejar… Ay, no. Ya empezamos mal, wey. No, no. Más era unas… Era… Esto es una mitad. Y la cara me trajo dos cebollas. Entonces necesito juntar la otra mitad. Esto equivale a la… Esto equivale a la otra mitad, ¿no? Esto equivale… No, siento que son… Ahí está. Creo que esto equivale a la otra mitad. Opino yo. No lo sé. Bueno, ya veo yo que está hirviendo ahí el agua. Ahora vamos a echarle esto ahí. Y lo tenemos… Dice… En una olla con agua hirviendo cocina los jitomates y la cebolla durante 10 minutos. Alright. El timer que no se me olvide, amor. Es que es so fucking hard. No sé por qué pensé que iba a brincar igual que el aceite. Ay, es mucha cebolla. Lo puedo presentir que me va a quedar cebolludo. Es que me da miedo que si lo aviento así todo, brinque. O sea, que el agua chispé. A ver, anímate. ¡Anímate! ¡Ay! Eso era lo que me daba miedo. Que me va… Me va ahí la… El agua. Me va a brincar. Ponte en paz. Mira. Esta mujer se está quemando. Me está cayendo claramente. Me está rebotando el agua y lo sigo aventando. Yo no entiendo. ¿Ves cómo me molesto conmigo mismo? O sea, mi molestia va más allá. Mira. Siento yo que ya de este plano terrenal. O sea, ya mi molestia vive conmigo. Y es parte de mí. Mira, ¿qué te dije, loco? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No me alcanzó el agua. Mira. No me alcanzó el agua. Ya me quedó ahí por fuera ese tomate. Pero pues ya le puedo echar así agua aparte, ¿no? Mi siguiente upgrade de este set es tener ya una cámara fija ahí. No está grabando con el celular. Se lo prometo que se vienen cosas. Bueno. Pues igual… Ah, no. Mira. Sí, amor. Sí me pupo. Mira, así va la… Así va la bella salsa. Ahora no sé si por ser… Sí, como va a ser este… Salsa. Pues salsa. La puedo aplastar con ese machacatodo que tengo. Entonces ya… Mira, me estoy agarrando los ojos con cebolla. Ahorita voy a llorar. Ay, no, loco. A veces no sienten ustedes. Siento que no. Y ya estos sí me van a tachar de loca. Pero a veces siento yo… O sea, que tengo una niña chiquita en la cabeza y en el cuerpo en general. La tengo que andar cuidando a pesar de ser yo misma. Tengo que andarme cuidando a mí misma porque hago cosas como de niña tonta. ¿Sabes? Ni siquiera de niña chiquita, de niña tonta. Pero bueno, te decía. Vamos con el… Ay, los diez minutos, los diez minutos, los diez minutos. Me puede pasar ni un minuto más, ni un minuto menos. Licúa con la menor cantidad posible de agua y luego cuela. En otra olla o sartén, caliente el aceite y sofríe el ajo durante un minuto. Luego agrega el jitomate. Ok, bueno. Entonces vamos a ver qué otra cosa se necesita cortar. Dos dientes de ajo finamente picados. Ahí nos vamos a ver. No las vamos a ver negras, bebé. Porque dudo que yo pueda finamente picar este ajo. Vamos, necesitamos picar el ajo. Y un pimiento morrón. Finamente picado también. Ay, pues qué voy a hacer con esa cebolla. Pues en mi plato botanero también. Ya vio qué bonito. Ahí tengo yo acomodado mis grandes dulces. Ay, cómo me gusta a mí tener josteo. Cómo me gusta a mí tener así josteo en mi casa. Pues, o sea, de tener la botana que puede agarrar de que el invitado… Nunca invito a nadie. Nunca invito a nadie. Nunca nadie viene a esta casa más que los de siempre. El Nayar, el Adriancito, el Vini… Son los que aprovechan esas cosas porque nadie más entra a esta casa. Pero me gusta saber que por si alguien llega a venir para acá, tengo gran josteo. Tengo dulces, allá arriba tengo sabritas, tengo varias salsas, así para que usted le ponga… Ay, no, bien bonito. Pues de ahí medio se le está arrancando la pielecilla al tomate, ¿eh? Entonces sí está funcionando. Vamos a agarrar el pequeño ajo y volvemos a lo mismo. Me imagino que esto se le quita, ¿no? Sí, ¿no? O sea, lo que realmente queremos es lo de adentro. Son estas bolitas. ¿Qué pedo? Ay, oye, trae un palo muy firme aquí en medio del ajo. Yo no sabía. Pensé que era así como que palito de… Por un momento me confundí, ¿eh? Dije yo, ¿será que allá en las fábricas de ajo le meten un palito así como de paleta? De paleta así como de esta, pues dije yo. Trae un palito ahí a lo mejor para que crezca firme el ajo y todo México sabía, menos yo. Porque luego me encuentro con esas sorpresas en los comentarios. Que todo México, todo Latinoamérica sabía exactamente cómo hacer algo en específico, ¿sabes? ¿Qué digo yo? ¿Cómo se enteraron? ¿Quién les dijo? ¿Quién les contó los grandes secretos de cocina? Eso también cuéntemelo. ¿A quién le hablaron? ¿O quién les contó? ¿O qué para yo acercarme también con esa gente? Porque siento que no he buscado en las fuentes correctas. Creo yo que eso está bien hecho. Entonces… Ay, ya está soltando el color. Tú… Me encantó. No, hombre, amor. La neta, el flan fue un éxito. Bueno, un éxito para mí, porque nadie más comió. Te digo, porque pues ¿quién más? ¿Quién más va a venir aquí a comer chocoflan? Pero un éxito, bebé, de verdad buenísimo. Entre más lo dejé en el refri, más bueno me quedó el flan. Y fíjate que ya supe que hay gente que le gusta el flan más firme y otros más aguadito. Entonces, no me quedó mal. Yo pensé que me había quedado mal. Simplemente es una manera de… Es una manera de hacerlo. Bueno… No sé por qué presiento que para este cortar finamente el ajo se necesita pasos así como que… O sea, digo, se necesita como que algún utensilio. Porque yo veo en TikTok que de repente tienen como una cosilla así… ¿Qué pido? Nunca había cortado un ajo así, ya no me acuerdo. Pues ahí te hice un cuadrante de cuatro para el ajo porque así más no puedo. O sea… Ay, aparte… Huele muy peculiar, ¿eh? Huele muy peculiar. Nunca había agarrado yo un ajo así, ¿no? Ya había agarrado yo un ajo en esta cocina. Tengo yo entendido, pero no sé por qué me está sorprendiendo tanto. ¿Cómo fregado se corta un ajo finamente si no lo puedo ni cortar en cuatro? ¡Futa, loco! Sí huele bien, bien peculiar. ¡Futa! ¿Esto se le arranca entonces? ¿O no? Sí, ¿verdad? Veo yo que se puede pelar. Pues con Tokio. ¡Está pegajoso! ¿Qué es eso? Tengo que hacer algo. Siento que lo estoy haciendo… ¡Ay! ¡Mira! Yo de seguro tú sí sabes, amor. Yo te estoy diciendo como si no supieras. Pero ya quedó peloncito, entonces así lo tengo que dejar, ¿no? ¿O no? Bueno, voy a dejar esto abierto. A ver. Pues sí, ¿no? Me encantó. Bebé, pero quiero que vuelva a pasar así, sin tanto esfuerzo. Hombre, amor. Hombre, amor. Eso lo veo complicado. Lo veo complicado, ¿eh? Yo creo que no se lo voy a quitar. Voy a hacer como si no me hubiera dado cuenta de que eso es lo que se tiene que hacer. Algunos sí, otros no. Dependiendo de qué tan fácil sea quitarle la pielecita al ajo, se lo voy a quitar. Hombre, loco, pues quién sabe, güey. Ahí está. Te traigo la mano bien pegajosa, güey. No, hombre. Y mañana me encontrarán aquí. Mañana a 4 de la tarde todavía pelando ajos, amor. Es que eso es lo que no me gusta a mí de estas recetas, pues. Que te ponen ahí dos sencillos pasos. Pero el número dos es pelar un ajo, amor. No, hombre. No, hombre. Y mañana. Es que lo hubiera hecho... Pues sí, ¿verdad? Es que lo hubiera hecho ya que no estuviera finamente picado como ahorita, pues así completo. Es que no me lo veía venir, la verdad. No me lo veía venir. Una disculpa. Ay, esto es puro truco. Ah. Pensé que venía vacío. Bueno. Un mitotazo pelar un ajo, bebé. Ay. A ver, cálmate, amor. Ay. Qué pido. Qué pido. Qué pido. Qué pido. Qué pido. ¿Qué pasó? ¿Por qué aventé el agua? Es que, ¿sabes qué? El otro día leí. Leí. Me encantó que yo sigo diciendo leí cuando claramente lo único que había es TikTok. Pero el otro día leí, bebé, que decía que allá... Esto lo puede usted confirmar en fuente fidedigna, el podcast, el último. ¿Fue el último o el penúltimo episodio? Que cuando uno va a los aviones, que te puede cuando se te mete un demonio. ¿Cómo se dice? Que te puede. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Este... Cuando se te mete el demonio. Lo que le pasó. Esta a mi amiga la... Esta a mi amiga la... La... Esta. La que es exorcismo. ¡Exorcismo! Ay. No. Un exorcismo no. Ni siquiera es eso. La del exorcismo. La Emily Rose. Lo que le pasó a la Emily. Eso. Una posesión. Una posesión. Se dice, en los varios libros que yo leí, que allá en los cielos, como cuando... A ver. Lo voy a volver a contar. Ok. Ponga atención. Ya con las palabras necesarias. Se dice que cuando uno anda en un avión y se separa de la tierra, que te puede poseer un alien, así como lo oye, que un alien, que porque como te separas de tu centro, que te dijera, como te despegas de donde debes de estar, algo pasa. Algo pasa que queda libre así, queda libre de cualquier gobierno, tu cuerpo. Entonces, puede entrar un alien, como tú andas en su territorio. Ay, no. Ya. Ese ajo quedó perdido. Y tan bonito que me había quedado pelado. Pero, te digo, como tú andas según alguien en su territorio, que te puede poseer, amor. Imagínate. Y siento que ando... Ay, ahí está. Y a veces no será que yo me... Que ando yo poseída. No será, porque de repente como que te digo así, como que soy mi peor enemiga a veces. No será esa la respuesta. Que me posee algo que no soy yo. Ay, no. No, es que con... Mira, es que ve como traigo de pegajosa la mano. No puedo. Ya nomás me queda uno. Ahí está. Me encanta. Ay, lo más arduo, eh. Lo más arduo fue pelar ese de este. Bueno, ahora dice... Licúa con la... Ah, eh. Ah, ¿cómo? Dos. Licúa con la menor cantidad posible de agua y luego cuela. Ah, ok. Ya interviene la licuadora. All right. Y el ajo. Ah, lo pelé nomás porque de este, ¿verdad? Lo que de este. Ah, ya me acordé. Ya me acordé, bebé. No fucking borré. Pues tengo la gran licuadora, pero... Es un mitotazo esa licuadora, la neta. Trae como unos chupones que nunca me deja agarrar la luz. Mira, bebé. Hombre, loco. Mira, bebé. Uy, no. Uy, no. Receta fácil, dice ahí. Aquí tenemos la gran licuadora. Y ustedes ahí en casita luego me chulean. Todo esto lo compró él, Daniel. No fui yo. Porque yo no le sé, la verdad. O sea, me viera yo muy mal comprando grandes alimentos. ¿Adimentos? ¿Adimentos? Se dice... No sé. Pero comprando grandes alimentos para la cocina sin saberlos usar, no sé si me viera yo muy mal. Yo puro... Venga tú. Yo puro... Te manejo puro Nutribullet, bebé. Puro Nutribullet y puro microondas, amor. Porque de ahí en fuera sí está complicadísimo para mí. Bueno, vamos a verter. Aquí, pero no decía que le sacara el agua o algo así. Licúa con la menor cantidad posible, luego cuela. Vamos a sacarle tantita agua. Ay, se me fue una cebolla ahí. Con la menor cantidad de agua posible. Es que me choca que sea tan ambiguo. Dígame cuánto de agua le dejo. Exactamente, porque luego va a resultar que la dejé muy reseca. Pues mire, ya casi no tiene. Ya casi no tiene agua. Ay, se alcanzó a saber. Es que ya tiene muy poquita. Yo creo que con eso... Ay, perra. ¿Cómo lo meto ahí? Espérate. Necesitamos un plan. Necesitamos un plan de ataque. Lo vamos a meter con esta. Porque si no, luego va a salir mal. Pero sí, dígame usted ahí en casita si le gustó ese video del jueguillo. Porque todas esas cosas es lo que va a pasar en mi nueva plataforma. Mi casa, mi empresa Twitch, amor. Me iré yo para allá. No significa que va a dejar de ver usted los videos aquí en YouTube. Y también si le voy a subir ahí cosillas de lo que hagamos allá. Pues o sea, no crea que yo desapareceré de por aquí. O sea, todo simplemente es añadidura. Pero todos esos juegos y así los que hice de minijuegos. Tal vez cocina vaya a ser en vivo por allá. No lo sé, amor. La neta se vienen grandes cosas que te dijera. Eso es este 20 de mayo, eh. El 20 de mayo va a ser la primera transmisión, mi primera transmisión en Twitch. Y ahí vamos a estrenar el nuevo comercial de Ralph The Rocks. Porque se viene un gran gloss. Se vienen dos glosses. Es un gloss de así pues transparentillo. Y es otro gloss que trae brillitos. Está bien bonito. La neta me gusta mucho. O sea, ya ven que yo siempre traigo así como que la boca brillosa. Hoy no me lo quise poner porque sabes que cuando traigo estas cosillas luego en el gloss se pega. Y es toda una situación y como iba a estar muy agachada. Pero ya ves que a mí me gusta traer el hocico brilloso. Pues bebé, ahí te agregué mis grandes fórmulas para traer un hocico brilloso. A ver, bueno, esto ya lo voy a echar así. Y también acuérdese que esas transmisiones en Twitch, usted puede ver la repetición, eh. O sea, si usted no va a alcanzar. Digo, el del 20 de mayo. Ahí les voy a avisar en mi Instagram y en el Instagram de Ralph. ¿Cuándo va a ser el cotorreo? Sí le dejé mucha agua, amor. Sí le dejé mucha agua porque usted puede ver que está hasta aquí el agua. Pero es que en la olla no se veía tanto. Alright. Ok. Vamos a empezar. Ok, creo yo... Bueno, lo voy a hacer otra vez. Me llegó un olor a flatulencia que te dijera bien feo tú. ¿Por qué la comida huele así? Siento que es el ajo. Siento que es el ajo ahorita que me acerqué. Pero ay no, bien molesto tú esos olores. Bueno, tenemos que sacar la salsa que tenemos ahí. La tenemos que colar en un bello colador, ¿verdad? No más este. No, sí me alcanza. Sí me llega para allá. Entonces lo vamos a regresar a esa cazuela porque yo creo que la vamos a volver a este, ¿no? Dice en otro... En otra olla sartén caliente el aceite. Ah, ok. Bueno, eso ya es otra cosa. Ay, es que está bien caliente la salsa tú. Alright. Ay, no. Quédate ahí, amor. Uy, no. Uy, no. Está viendo. Está viendo. Nada se va para abajo. Pero, ¿cómo? 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 ¿O eso es lo que necesito? ¿Cómo? A ver, no estoy entendiendo. ¿Y si le aplasto? Pues se vino todo porque esta tiene hoyos, vea. Pues deja, pongo una que no tenga hoyos. Bebé, pues no. No está pasando por el colador. No sé si esta es la estrategia. No sé si eso es lo que tiene que pasar o estoy yo equivocada. Mi bowl transparente que yo siempre uso. Bueno, vamos a usar esto, ¿no? En este vaso voy a ir echando esto que al parecer, pues así tiene que quedar. Porque así me quedo. Entonces no hay de otra. Me encantó, me encantó. Ay, no. Ay, no. Ay, no, bebé, lo peor. Que siempre no. Bueno, espérame. Dioquiz. ¿Vio usted cómo dioquiz ese movimiento? Bueno. Estoy haciendo un cochinero. ¡Ah! Ay, quédate. Ok, el último intento. Es que sabe que esta agarradera de aquí no está muy agarradura. O sea, no está así como que... Está nomás así como por encimita. Por eso se me resbala. Pero ahorita, ahorita soluciono este problemita. No se preocupe. Bueno, el siguiente, en lo que este se le sale todo el agua, dice... Otra olla o sartén, caliente el aceite y sofríe el ajo. Durante un minuto. Luego agrega el jitomate licuado. Ese es el jitomate licuado, ¿verdad? No es... Ok, ya. Ya, ya, ya. Lo dudé por un segundo. Luego agrega el jitomate licuado y los cubos de tomate. La albahaca y el orégano. Ok. Ok, 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 ok. A ver, esto es un pelo mío. A ver, vamos a apagar esto. Al parecer ya no se va a utilizar. Ay, me quedan las zancas. Pues la axila de la rodilla me queda bien cansada de estar aquí parada. Bueno, esto ya está ahí más o menos. Eh, no me va el... ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Futa, loco! ¡Futa! De verdad, yo, o sea, no puedo yo. O sea, de vivencia en vivencia, amor. De anécdota en anécdota. ¡Ay, no! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! Pues mira, ahorita no siento así como que la quemadura. Espero yo que, pues, no pase a mayores que te diga. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡De plano! ¡De plano la mujer! Es que está bien caliente la salsa. Tú ando... Se me olvida que ando maniobrando con objetos altamente calientes. ¡Ay! 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 Se me apagó la cámara. Y era que... ¡Qué decepción! Ahorita que me di cuenta que ya me manché mi... mi trajecito. Conjunto. Ya me lo manché. Me lo andaba estrenando, bebé. ¡Ay! Te digo que pura tragedia. Oye, que te digo que... Que mi... ¿Cómo se dice? Mi propósito de año nuevo. Es que... Ya quiero caminar más derecha. No sé qué comprarme. ¿Qué me recomiendas? Yo he visto... Bueno, yo veía de ahí cuando... Cuando iba yo a la escuela. Que... Voy a comprar otro... Todo esto. Es que... ¿Por qué no tengo trastes grandes decentes de gente corta? ¡Ahí están! ¡Ahí están! Todos los utensilios decentes de cocina. ¡Ay! Es que mira que difícil encontrar cosas en mi propia casa. Pero bueno. Te digo que mi propósito de año nuevo es que... Yo quiero caminar derecha. Y yo veía a las... A las compañeritas ahí. Que luego se ponían como una cinta en la espalda. Que si se encorvaban, se... Les abrían. Les dolían. Todos siempre estaban así como que derechitas. Y eso me interesa. Algo así me interesa, ¿verdad? Me encanto este evento. Vamos a dejar aquí que se cuele. Entonces usted tiene ahí un tip en casita. Para que yo esté un poquito más derecha. Porque camino así, ¿sabes? O sea, como que... No sé. Como que me acostumbre mucho a caminar como niño. Bueno, ni siquiera los niños caminan así. Como que caminar medio deforme. Es lo que me gusta a mí. ¡Bueno, bebé! ¡Bueno, bebé! Este... No trabo yo sartén caliente el aceite. Ya lo leí como tres veces. Entonces, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué? En otra olla o sartén caliente el aceite y sofríela durante un minuto. ¿Pero cuánto de aceite, bebé? Y ahí lo que no me cuentas tú exactamente. Dos cucharadas aquí. Dos cucharadas de aceite de oliva. Bien, ¿no? Bien, ¿cómo me han salvado la vida estas cucharitas, eh? Yo... Yo estas me las... Creo que me llegaron. Me salieron en este set de ollas. Venía incluida esta y las cucharas estas. Dime, ¿más? ¿A poco no? Dos cucharadas de aceite de oliva. Pues esta es la cucharada. Me imagino que es así completa. Una cucharada. y otra cucharada. Ay, me encantó el tudito este que trae así en la tapadera. Bien ameno, ¿no? Bien poco rojo. Y aquí un poquito aceite al parecer. No sé si usted logra verlo, pero es muy poquito. Eso lo voy a poner a que se caliente y ahorita te voy a sofreír el ajo. Alright. Bueno, estoy esperando que allá el tefal se le ponga rojito lo del centro. Ya ves que se trae las líneas. Está caliente. Ya que está así en un color sólido, ya está caliente. Entonces estoy esperando eso para proseguir con la gran receta. Y ya le está saliendo vaporcito, bebé. Yo creo que ya. Mira, la neta el ajo me preocupa un poco porque no está finamente picado, pero no creo que tenga mucho de este. Caliente el aceite y sofríe el ajo durante un minuto. A ver, eso lo tenemos que poner ahí, bebé. Un minuto. Ahí va. Estras. La deuda. Ay, con todo y cáscara va uno, ¿eh? Ni se sorprenda. Tico, hazte para allá. Hazte para allá. Estoy manejando sustancias peligrosas. ¿Y cómo te lo sofrío? ¿Quiere usted verlo? Se lo muestro. Mira, aquí tenemos el ajo. Este es el que viene así como que con cáscara, pero los demás están óptimos. Se lo sofrío. Se lo sofrío. Tengo que dejar de gritar cada vez que algo salta porque no es que me duela. No es que me duela, simplemente me da un poco de terror. Bueno, ya son las 7.59. Tengo una hora. O sea, ya pasaron los 50 minutos que a mí se me dijo que esto iba a quedar para que vean. Mira, ya se terminó el temporizador. Ahora vamos a agarrar, ¿viste? ¿Cómo se llama? Agrega el tomate licuado y es todo, es todo, es todo al mismo tiempo. ¡Ay, está bien caliente! Ay, espérate, 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 espérate. Y si, esto se va a lavar. Y aparte siento que no está bien licuado, ¿eh? Espera, espera, no voy a hacer eso yo. No voy a hacer eso yo. No voy a hacer eso yo. ¡Ay, es que qué susto! ¿Por qué tiene que sonar tan así? Me agarró una preocupación desde que aquella vez que yo vi en una receta que se me podía amargar el ajo, bebé, que susto, terreno. Es que si él te sabe o no te estás a ver, pero todavía le sigue saliendo humo. Entonces no puedo... Y el vaso de vidrio, pues no me salió bien la jugada. Está bien caliente. Y este... Mira, este sí está bien... bien exprimido. Ahí está. Ay, no, estoy haciendo un cochinero de verdad. Ah, y el cuadrito no, el cuadrito, el cuadrito. Este, este es de tomate. Y los cubos no. ¿Cuántos cubos? ¿Cuántos cubos? Un cubo de 10.5 gramos. Justamente, bebé. Se lo deshago. Se lo incluyo. Si son de 10.5. Claro, me deshago todo. All right, dice... Luego agrega este tomate licuado y los cubos norte. ¿Eh? ¿Los cubos norte, mate? La albahaca y el orégano todavía no te rendamos, amor. La albahaca... Cinco hojas de albahaca fresca. Pues no, eh. Es de esta. Pues esa albahaca deshidratada, amor. No te la tengo fresca. Pues al gusto, bebé. Al gusto. Al gusto. Mira, así va. Así va por el momento no ha mezclado nada. ¿Y qué dice la albahaca y el orégano? Oye, ¿el orégano cuánto es? Eh... Una cucharada de orégano, ¿no? Hombre, loco. No, que me va a ganar. El aceite me va a ganar. Ay, no sabes que ya le voy a mezclar. Porque me preocupa, en verdad, el cubito norte. Mira, ya veo yo un ajo quemado por ahí. Es que me quedaron hasta el fondo y no le batí. De seguro se me va a amargar esto, loco. Güey, en donde no... Yo tengo toda la fe que el ajo no va a quedar así grandote, pues. A ver, ¿cuánto es esto? Una cucharada de orégano seco. Pues la cucharada está ahí... Ocupada. Entonces, vamos a echar eso. Así vamos. Está expidiendo un olor muy lindo, eh. Te digo, aquí está el pedazón de ajo. Mira, los logros de ver. Por ahí están. Entonces, quiero yo saber si... Tengo yo la idea de que la vamos a volver a licuar, pero al parecer no. Y ahora cocina la salsa durante 10 minutos moviendo de vez en vez. All right. Pues eso que significa termineo de vez en vez. Mira, yo no sé. Yo veo grandes trozos ahí de ajo y grandes hojas de orégano. Se me hace a mí muy raro eso. Ok, quedan 8 minutos. Vamos leyendo el siguiente paso. Dice, para la boloñesa, mezcla, ah, no. Ah, no, 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 no. Ya, me acordé que la cara me dijo que se pasó, no. Que es agregar este, es como un ingrediente para que rinda más la carne. Entonces, ese no lo vamos a usar porque pues no lo encontramos, ¿verdad? Dice, añade la carne... ¿Eh? ¿Cómo? Ah. Calienta dos cucharadas de aceite en una sartén. Si dice una sartén o un sartén. Aquí sofríe la cebolla junto con el ajo. ¿Cómo que la cebolla? Ah, para la boloñesa. Aquí está. Tres cuartos de taza... Cebolla. Media cebolla finamente picada. Ya la tengo, amor. Ya la tengo. Sin problema. Finamente picada y un diente de ajo finamente picado. Otro. Ay, pero nomás me dieron uno. Ya está. Y esos eran dos dientes de ajo finamente picado. Loco, no voy a tener ajo. No voy a tener ajo. Está bien caliente la cuchara. No la debo de dejar arriba. Para eso tengo mi cucharón de acero. Pues, amor, tengo de este. Mira. ¿Dónde está? Ya me lo tiraron. Ya me lo tiraron también. No, es que de verdad... Ay, ¿qué es esto? Ay, está bien cotorra esto. No sé qué es. Mora azul y vino blanco lo probamos. Ay, pues. A ver si. No me queda más. Porque ya me tiraron el ajo. Ay, acá no es jengibre. Vivir, que me tiraron el ajo. Ay, qué poco de libre. ¿Por qué? ¿Cuál es? Aquí tengo sal con agua. Puede ser, ¿no? Creo que tenía yo el ajo. ¿Ajo en polvo? ¿Aquí hay ajo en polvo? Ya. No quiero hacer más. No quiero hacer más. Vamos a usar este ajo en polvo. Ay. Innecesario. ¿Viste? Innecesario el cochineto de carne. Pero bueno, no me vamos a molestar porque ahorita me voy a tomar un de este de este. Es que ya andaba yo la carne molida, ¿verdad? Dice, caliento dos cucharadas de aceite. Ya no tengo yo más sartenes, oiga. ¿Dónde está tú usando sartenes? Esa, esa ahorita que la haga la voy a pasar a otro lado, ¿eh? Sí, la voy a pasar, la voy a pasar acá. Ah, no, pues aquí hago la carne. Sí, aquí la voy a pasar. No pasa nada. Eh, caliento dos cucharadas de aceite en un sartén y sofríe la cebolla junto al ajo y el pimiento. Nomás le voy a dar así como que una enjuagada para que no quede el tomate ahí, pero así nomás exprés. Ay, no. Es que para estar aquí consume y consume ollas. Esto es un buen mundo de vos. Bueno, ¿cómo me gusta tener así trapitos? Tengo que agregar calienta. Ay, bueno, ¿cuántas veces me voy a leer? Calienta dos cucharadas de aceite de oliva. ¿Qué usas de aceite de oliva aquí? Otras dos. Una. Dos. All right. ¿Cómo me ha gustado este botanero? Ay, en caseta compresión, no, mira, así como que puedo tener varios elementos y no se me ensucia el tablón. Dos cucharadas en un sartén y sofríe la cebolla junto con el ajo y el pimiento. ¿El pimiento? ¿Cuánto es el pimiento? Ah, el pimiento. Ok, este es el pimiento. Pues sí me está quedando así como que bien resequita esta mezcla, ¿eh? Así que tú digas apetitosa, amor, pues no. Pero bueno, el pimiento lo tengo que finamente picar, ¿verdad? Claro. Claro, no se sabe el de otra en esta casa. Bueno, vamos a finar picanamente. ¿Qué dije? Vamos a picar finamente el pimiento. ¿Cuánto le queda en ese tún? Ay, dos minutos. Pues me voy a servir para probar rotún. En Copa Adriano no porque para que vean el color, porque siento que está coqueto. A ver. Verau se llama. No me puedo abrir, no me digas esto, que no lo voy a poder abrir. Ahí está. Ay, no, es que mira, yo me mamadísima, bebé. Eso estaba fuertísimo, ¿eh? Que lo sepa. Ay, bien bonito, así como de la Frozen. Fíjate cuando el Daniel, ahorita me estoy acordando que cuando el Daniel lo trajo, fue para el final de temporada del podcast. Y cuando lo vi, dije, ay, qué cotorro. Hicieron de que vino para niños. Nomás para que así cuando el adulto ande tomando al niño se sienta incluido. Yo pensé que era de la Frozen. Te lo juro que cuando lo vi, es que aparte de los dibujitos dije Frozen 2, ¿sabes? Muy en ello. Bueno, le queda un minuto. Delishu, bebé. Delishu, te lo digo yo, está bien. Bueno, lo apruebo. Ya me voy a curar. Ahora sí ya me voy a curar. Esto, la neta, ya le voy a apagar. Ya le queda 17 segundos. Ya, ya. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahora vamos a agarrar este. Y vamos a picar finamente. Ay, mami, es que aquí qué pedo. Por ejemplo, eso se lo quito. Lo lavo. Sí, ¿no? O sea, esto nomás con el cilita. Así nomás. Y es que, ¿sabes qué me estresa? Que no sé realmente qué estoy haciendo. O sea, me imagino que se parte así. No sé exactamente qué estoy haciendo. O sea, no sé si esto es la salsa. Si esto qué es. Ahí dice, pero nomás dice para la boloñez. Lo demás habrá Dios que fue. Uy, sí está fuertito, ¿eh? Sí está fuertito el chilito. A ver, finamente. Me imagino que le tengo que quitar esta... Las semillas, ¿no? Es que sí. Se me enchiló aquí el ojo nomás de abrirlo. Yo creo que sí. No los quiero agarrar porque ahora no traigo guantes. Ay, no. Sí, miren. Lo que estoy hablando y estoy cortando esto. Me aspiro el chile. Sí está bien. Sí está bien fuerte. Me aspiro el chile. Acabo no fue suficiente. Aquella gran receta albureada que tenía. Se le tiene que agregar... ¿En qué paso voy? Ah, ya voy en el paso acá. Se volvió a repetir el paso 3. Eh, dos cucharadas. Esto no está antes de sofrir. Así voy a juntar con el ajo y el pimiento. Ok, del ajo pues le voy a poner pues lo que yo opino. Pues ahí, miren. ¿Lo ve? Eso es lo que le puse. Y le voy a poner... Pues ya, es que sabes qué. Le ando sacando la vuelta a esto de... A esto de picar finamente. Pero le voy a arrancar así como que el... La partecita... La partecita verde, ¿no? Veo aquí unas cuantas... Este... Ahí semillas. Pero se lo voy a dejar. Yo tengo que mis invitados pueden con eso y más. Ay, ya ando bien cansada tú. Bien cansada. Ay, ya mamá, usted en casa, ¿cómo le hace para hacer esto diario? Oiga, pídales un McDonald's. Un Kentucky, algo así. Ya déjese de cosas, ¿no? Esto no es negocio, oiga. Ni que le estuvieran pagando. Póngase en pan. Ya, eso de cocinar diario es un negocio, opino yo. Pues mira, me imagino yo que finalmente es lo más chiquito posible que puedas cortar el chile. Entonces, pues ahí está. Ay, vaya que está. Está furtito, ¿eh? Así se me anda enchilando el ojo. Pues mira, lo que no quiero es que salga así como que un trozón ahí en la... ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? La boloñesa. Estoy haciendo la carne. Cállate que eso vaya así los pedazotes es para la carne. ¿Sabes qué necesito? Que creo que sí tengo, ¿no? Esa, esa, esa licuadora que tengo, que no trae procesador de comida así para que se corten varios, varios pedacitos. Déjenmelo saber, déjenmelo saber, porque de seguro ahí tengo el aparato y no sé usarlo. Mira, ya me preocupé. Es que ya me preocupé, porque como que lo pasado que había partido pensé yo que era para, para licuarse todo. Y pues resultó que no. A ver, voy a agarrar uno más grande. Voy a agarrar este a ver si me va. Tras, 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 tras. No, hombre, loco. No, hombre, loco. Estico yo con la axila que eso que agarró el cuchillo. Finamente, amor. Finamente. Ay, gata. Ay, este pedazote. Mira, los que ve así muy grandotes son los que voy a partir. Mira, todavía me queda medio chile. No lo había visto. Finamente, bebé. Ay, estoy muy cansada. Estoy muy cansada. Estoy muy cansada. Y ya me acordé que se me manchó el conjunto y no me voy a poder poner. Ahorita tengo que buscar qué ponerme. Porque aparte es una cena muy elegante, amor. Una cena muy elegante. Van mis suegros, van mis tías. Ay, está fuertito el vino, eh. Está fuertito. Sentí así como una ráfaga de este bienestar que te dije. Bueno, ahí está. Ahí está. Lo más picado, ahí está. Lo que pudo ser es. Calienta dos cucharadas de aceite en un sartén y sofríe la cebolla junto con el ajo. Es que también, perra, que ella tiene que estar bien cortada también, loco. Ay, no. Es que esa es la preocupación que traigo yo en este video. Que no quiero que se vean así trozones. Ya que en la receta interviene habilidades de cortar algo, ahí es donde fallo yo. Ahí es donde ya se nota que uno pues no es tan profesional como se ve, ¿verdad? Ahí es donde ya la gente sí se da cuenta. Entonces, por eso me pongo bien nerviosa, como que no se me escape ninguno. La neta, creo que ya es mucha cebolla, ¿no? O sea, ya ven que los cálculos los perdimos hace tiempo. Entonces, quiero yo creer que eso es suficiente. Calienta dos cucharadas de aceite en un sartén y sofríe la cebolla junto con el ajo y el pimiento. Ok. Entonces vamos a poner este. A ver, este cochinero que hice. Sabrá Dios, mire. Así quedó, así como que resequito, ¿no? Sí tiene, sí tiene vista así como de la salla, entonces no me parece mal. Va a tener que soportar ahí esa mancha por buen rato, pero no la pienso limpiar porque está bien caliente. Déjeme, déjeme de esto en la de esa. Espérate. Espérate, no me acordaba, tengo que echar esto, porque era primero el ajo y ya lo tengo ahí. Junto con el pimiento y sofríe la cebolla. La cebolla, amor, la cebolla. Oye, ahí se va. Para sofreírla, bebé. Entonces la voy a mezclar. Junto con el ajo. Creo yo que este ajo en polvo es lo mejor que nos pudo pasar, ¿no? O sea, no es tema. Fue muy buena solución de mi parte, creo yo. Ahí te ando sofriendo la cebolla. Y si aparte de sufrir, dos cucharadas de aceite en un sartén, sofrir la cebolla junto con el ajo y el pimiento. Ok. También con el pimiento. Me encanta hacer este movimiento, ¿eh? Entonces usted. Muy profesional de mi parte, creo yo. Bebé, un a dos trabajo esto, ¿eh? Son las 8.24. Ya voy para la casa, dice el Daniel. Hombre, lujo. ¿Cuánto lo tengo que sofreír? No dice, tampoco dice eso. Cuatro. Cuando estén suaves, agrega la carne. ¿Cómo? Pero la carne así nomás, ¿verdad? Es que a la carne creo yo no se le echaba nada más que... Sí, se le tiene que razonar con algo. No, no me digas eso. ¿Y la pimienta? Ah, alright, alright. Cuando estén suaves, agrega la carne. Bueno, aquí tenemos la carne. Ustedes pueden ver. Ay, no, bebé, de verdad. Le traigan unas encrucijadas en estos videos. En estos. Esto es como que parezca intestino, güey. No, porque esto me da mucho asco. Mejor lo voy a agarrar con otra cosa, ¿no? Sí, amor. Sí, amor. Ahorita yo no estoy para vomitados. ¿Y es que traerá caldito o no? No trae caldito. Entonces, todo bien. Ay, pero antes es que sentí así como... No quieras ver. Otra cosa. That was fucking it. Mira, ahí está ya la carne. Ya se está haciendo un poquito... Después de la resina, vaya. No sé a dónde tenemos que llegar con esto, pero yo lo voy a batir. Cuando esté en suave, se agrega la carne y cocina durante 10 minutos. Ahí te va el timer. Durante 10 minutos, dice. Mueve constantemente. Ah, por 10 minutos o hasta que esté cocida y mueve constantemente. Después de esos 10 minutos, sazona con pimienta y canela. Aquí la tenemos. Pimienta molida y canela. ¿Y cuánto era de la pimienta molida? Pimienta... Me siento así como cuando tenemos un montón de apuntes en la escuela, que no haya más ni dónde había apuntado la respuesta. ¿Cuándo se le va a echar el agua? ¿Cuándo se le va a echar el agua? ¿Cuándo se echó esa agua? Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe lo? Media cucharadita de pimienta negra quebrada y media de cucharadita de canela. Media cucharadita de canela. Pues los trozos no se ven tan mal, ¿eh? Los trozos finamente picados no se ven tan mal. Entonces, este, vierte la salsa e inter... Ah, eso lo voy a echar. Después le voy a echar eso. Para la lasaña, precaliento el horno a 180. ¡Uy! ¡Es muchas cosas! ¡Tengo muchas cosas aquí! A ver, espérate. Me encantó este regalo de mi mamá, ¿eh? La verdad me ha servido muchísimo. Ok, dice que tengo que precalentar el horno a 180. En un molde... Bueno, espérate. Seis simple. Bebeli, 180, pues, este ion le voy a poner. Y, pues, ya. No sé, bebé, ahí le moví algo. Este, en un molde refractario previamente engrasado con... ¿Engrasado con qué? ¡Qué hombre, loco! Esto es complicadísimo. Esto es complicadísimo. Pues, ya la carne está soltando el cubo, bebé. Ahorita te la voy a mostrar, ¿eh? No desesperéis. Ahorita te la voy a mostrar. Se está viendo muy bien. La verdad, se está viendo muy bien esta zona. Vamos, necesitamos limpiar. Para poder seguir con toda la obra maestra que vamos a comer. Pues, huele muy lindo la carne, ¿eh? Dice que le pongamos pimienta y canela. Faltan cuatro minutos para que cumpla los diez minutos que decía. Y, entonces, creo que estamos a buen momento. Vamos a poner la pimienta molida. Ok, las tijeras con las sobras. Vamos a agarrar un poquete de esto. El media... ¿Esta es la media, no? ¿Cuál era? Esta. ¿Canela, tío? Un poco, sí. Nunca pensé que esta receta llevaba canela. ¿Y de la canela cuánto es? También media cucharada. Ay, huele lindo la canela, ¿eh? Huele muy como, o sea, huele a comida salada, pues. O sea, sabes, o sea, yo como que la canela no la relaciono con comida dulce. Pero ya entendí cómo huele la canela mezclada con carne y así, pues. Me dio el olor. Me dio el olor. Este, se suena, vierte la salsa de jitomate e integra perfectamente. Ay, mi amor. Ahí sí. Vean aquí con piquete, ¿eh? Pues así que tú digas... Así que tú digas qué furvidez del tomate de caer, pues no. No sé, creo que es mucho tomate, ¿eh? Creo que es mucho tomate. ¿Sabes qué? No sé si quitarle los pedazos de... de... de ajo. Siento que sí, ¿no? O sea, siento que es mucho abuso dejarle el ajo ahí. A ver, a ver, le tengo yo entumido el cuello de verdad de tanto mezclar. Es que es mucho. Eso es una artesanía, tú. A ver. Y integra perfectamente. Para la lasaña, precaliente el horno. Sí, ya está caliente. Ah, 180. En un molde refractario. Previamente, pero engrasado con qué. Volvemos a lo mismo. Con aceite de oliva. Con aceite de oliva te lo puedo engrasar. Sí, ¿no? Coloco un poco de la boloñesa. Luego cubre con una capa de láminas de pasta y otra capa de... Oye, pero esta pasta, ¿qué no? Está así como que crecesita. Oye, pero vienen medio crecesitas, ¿no? Ay, no, mira. Ay, qué linda. A ver. Me encantó. Bebé, mi nuevo snack. Bueno, ¿qué les hice? Un poco de boloñesa. Lo puedo cubrir con una capa de láminas de pasta. Otra capa de boloñesa. De nuevo. Se repite el proceso hasta que se llene el molde. Procura terminar con una capa de boloñesa. Espolvorea el queso rallado encima. Cubre la lasaña con papel aluminio. Y hornea durante 20, 30 minutos. Me encantó. Ya le apagamos ahí. Entonces, lo que vamos a hacer... Es que le voy a poner aceite de oliva. La meta, amor. Pues es que no me avisaste exactamente cómo. Yo esto es que voy a improvisar. No, hombre. Yo creo que es lo que planeaba ponerme. Yo no sé por qué pensé que iba a terminar yo íntegra de esta receta. Ay, es que ya estoy bien cansada. Tú me ves que se está muy fuerte todo eso. Bueno, ya está eso ahí. Ahora hice que integre la... Ay. ¿Ya viste? Se me flameó la de esta. Mira. Se me flameó toda. Why? What the fuck? Why? Bueno, con esta misma. Sí, sí, sí. Vamos a agarrar. ¿Quiere usted ver cómo me quedó? Buenérrima. Buenérrima. Se ve. Ahí están los pedazos de ajo. Pero mira. Te digo, si los cacho... Ay, está caliente. Ay. Ay. Ay, espérate. La quiero echar. Ay, espérate. Ahí está. Si cacho los pedazos de ajo, los voy a sacar. Bueno, dice que una capa de boloñeza... Sí, amor. Porque pues tampoco se trata de indecencias. La neta se me olvidó bajar los guantes. Pero me ha gustado mucho la idea de cocinar con guantes. Oye, pues ya se me va a acabar. Y nomás hice una capita. Mira. Ya llevo la mitad. Es que, ¿sabes qué? Como no le echamos ese rendidor que te dijera, pues era para más. Hola, mi amosito. ¿Qué no está cocinando el día de hoy? Estoy, te estoy haciendo una lasaña. Ah, poco. Claro. Me va a tocar cenar lasaña. Tocó cenar lasaña, pero ya me está acabando y no he hecho ni la primera capa. Oye, nomás. Que no le eché el rendidor que decía ahí. Y yo pensé que no iba a poner a la cara. Y yo pensé que no iba a afectar en la cara. Pues claramente afectó todo. Vamos a poner las capitas de pasta. Ahí está. Voy a sacar varias. Voy a sacar varias. Variabarajita. Y esta así. Una te la pongo. Aquí la voy a borrar. Te digo que esto es padrísimo. Este botanero me encantó para la cocina. Bueno, siguiente capa. Voy a hacer bien raquítica para la capa porque ya vi que no me va a funcionar así como para mucho. Pedacito de ajo. Oye, pero entre medio no le pongo queso. Sí, ¿no? Pues no más arriba. Te pregunto. Sí, te pregunto a ti. En todas las capas. Sí, ¿verdad? Es que eso no dice ahí. Dice que hasta el final. Pero sí, claro. Sí, sí, sí. A mí me sale muy bien eso de espolvorear el queso. Y aparte va a suplir la falta de carne que va a haber en esta boloñeza. Sí, varios le voy a poner. Bueno, no porque ya me lo acabé. Ay, no. Muy raquítica la caro para traerme el ingrediente, ¿eh? Bueno, le vamos a volver a poner las capas de... Bueno, esta vez le voy a hacer un diseño diferente. Así de ladito. Ay, me encantó. Y está el ramón de laurelo que era lo que le había echado de orégano. Ay, estoy haciendo lo que puedo, ¿eh? Pues se supone que tengo que terminar con una capa de boloñeza, pero esto es lo último que me queda de carne. Así que tal vez esta sea la última capa, pues no más. Fueron dos de la lasaña, ¿no? O sea, no hubo papás. Pero a mí me parece muy bien. Tampoco no es artete. Es provecte. Ay, te la distribuyo así, finalmente. Y ya, no hay más. Y lo último que queda es... Sí lo voy a llenar más ching de queso, porque mínimo que esté quesudo. Pues todo, amor. Todo, amor, todo. Ahora, ¿qué seguía? Meterlo al horno, me imagino. Dice, después... Ah, 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 ah. Ah, quiero ver qué. Es polvorear el queso rallado encima. Cure la lasaña con papel aluminio. Y hornea a 180 durante 20, 30 minutos. Ay, es que es mucha, mucha elaboración. Entonces, esto lo voy a meter... Ya me tengo que comprarlo antes, ¿verdad? Es que sí está bien peligroso, porque el baño María del... del este... ¿Cómo se llama? El chocuflán estuvo bien de terror. Ay, está bien pesada. Ahí está. Me encanta. Dice, de 20 a 30 minutos. Después tengo que retirar el papel aluminio y hornearlo por 10 minutos más. O hasta que el queso dore un poquito. Dice, listo. Sirve y disfruta. Entonces, al parecer este es el último paso. Voy a yo limpiar y me voy a arreglar y ya vuelvo, ¿ok? Ya pasaron los 20 minutos. Voy a sacar esto. Bueno, yo creo que ya pasaron los 30 porque se me olvidó poner el timer. Como por 10 minutos, creo yo. Pero voy a sacar eso. Le tengo que quitar el papel aluminio y volverlo a meter. La cosa va a estar, ¿sabes qué? Voy a intentar quitarle el papel aluminio dentro del horno porque eso de sacar y meter esa cosa siento que no es para mí. Ay, lo afiancé muy bien, tú. Lo afiancé muy bien del otro lado. Pero sí lo logro. El queso se ve bombérrima ya, ¿eh? Que sepas. Y, espérate. Perdimos un pedazo, pero eso no significa nada. El mago lo hizo de nuevo, bebé. No se diga más. Lo vamos a meter ahí por 10 minutos y ahorita vuelvo. ¿Se estará grabando? Ay, no tengo ni idea, güey. Ay, algo me dice que todo el video no tuvo audio. Porque lo paraba en lugar de ponerle pausa. Chale, no me digas eso. No, es que es dificilísimo ser. Ser la del sonido. La de cámara, sí. Y el talento. Ay, no, bebé. Y aparte la que les está haciendo aquí la bella lasaña. Bueno, decía que el queso tenía que quedar así como que doradito, pero la neta no sé hasta qué punto. O sea, no sé si esto ya se va a quemar, pues. Pero ya pasaron los 10 minutos. Yo creo que mucho más de los 10 minutos. Ay, es que pensé que... Ay, no. Es que pensé que ya se me había arruinado el día. No hay cosa más fea que hacer un video y que se te borre el audio. O sea, de verdad, no hay más impotencia que esa. Y yo pensé que eso me había pasado con mi nuevo aparatito. Ah, sí. No sé si esperarme otros minutos porque ya va la gente a lo de la cena. Entonces, yo creo que ahí la vamos a dejar. Ya, ya se derritió y todo. Ahí la vamos a dejar. Y la voy a dejar reposar. Cuando volvamos de la cena, la vamos a probar. ¿Ok? Bueno, bueno, bueno. Ya llegué de la gran cena, amor. Yo ya vengo, pues, un poco cansada, la verdad. Bien agotada. Bueno, creo yo que esto ya está bastante... Está un poco tibio todavía, pero ya está bastante asentado. Tras. Tras, tras. Y recontra, tras. Amor, no creas que se ve muy... Muy apetitoso, ¿eh? O sea, así que tú digas, yomi, yomi, pues no tanto, la verdad. ¿Sabes qué se me antojó? Me voy a servir. Me voy a servir otro vinito de este azul. Me encantó, bebé. Me encantó. Ay, no, es que bien fuerte el día de hoy. De verdad, la cena estuvo amenísima. Que sepa usted. Hubo recontrabomba, hubo risas, hubo esquites, hubo nuggets. Yo siempre pido del menú de niños. La verdad, mi favorito. Delicatece, sin duda. Bueno, let's fucking do this. Ahora sí, voy a partirlo. Creo que es la primera prueba de esto. Y ahorita pasamos ya al viejito para que pruebe todo. Ok, vamos a usar estos grandes platos que acabo de comprar junto con la copa Adriano. Ay, no, bebé. Me encantó. Me encantó ser esta nueva mujer de hogar. Vamos a agarrar un cuchillete y vamos a agarrar aquí. Mira, pues no sé si acercártela más para que la veas. El queso no, o sea, se supone que se tiene que ver así como que apetitoso. Ay, bebé, pues difícil de cortar. Tras, bebé. Simplemente ya arduamente elaborado por mí. Adelante, que pase. Te ves tan guapo. Adelante con las imágenes. Con tenedor, si no. Sí, sí, sí. Tengo aquí la bebida selección de hoy. Ah, me encantó. Tenemos bebida y todo. Blue Lagoon, una Blue Lagoon. Una Blue Lagoon. A ver. Ay, se ve como que te necesito el... No está suave que digamos. A ver, córtame un pedacillo. Tico está aquí muy atento. Te la vamos a dar también. Sí. Cheers. ¿Qué me miras? Se ve muy bien. Y sabe muy bien, ¿eh? No me lo puedo terminar porque ya me vengo bien llena. Congratulations. Congratulations. Pero la neta, loco, estoy muy mal. Uy, shit. Ay, no, la neta. No pude seguir mascando porque si vengo bien llena como que me asqué. Pero no está mala. O sea, la neta no es... ¿Sabe a la hazaña? Sí. A mí se me hizo un poquito desabrida. Como que le faltó, le pondría yo un poquito más de sal. Sí. En ningún momento se me pidió ponerle sal, por ejemplo. O sí. No, no. O sea, la carne se le debe poner sal. No, es lo que yo siento que no entendí. O sea, nunca me dijeron que tenía que sazonar la carne. Me gustó esta cosa sola. Está bien cotorra, ¿verdad? Pero ya me lo acabé. El vino de las Frozen. Guárdalo. Vi un vino, ¿verdad? ¿Cuál es la botella para...? Sí, ahorita ahí sí. Para renovar. Está de mega más. Sí, la neta a mí eso se me hizo muy raro que a la carne nunca me pidieron que la sazonara con algo. Pues, o sea, nada. Nada. No sé. Es que miren, les voy a leer. A segunda que para la boloñesa dice, mezcla el contenido del sobre con rinde más de nor con el agua y deja reposar durante cinco minutos. La Caro me dijo que no te lo compré porque eso es nomás para que la carne rinda más. Entonces, ¿para qué? Yo le dije, bueno, pues... Pero pues como eso ya es sazonador con sal y eso... Ajá, yo creo que ahí venía el sazonador que no le eché. Está buena, pero siento que le hace falta así como que un saborcito, ¿sabes? Pero pues, ¿cuánto le damos? Un 7. 7.5. Sí, porque la neta tampoco la consistencia no es lo mejor. Sí, sí, sí. A lo mejor más... O sea, mire usted. Más pastas. Mire, mire usted. Sí, es que también yo creo que fue eso. Como no tuve... 100 crepas. 100 crepas. Sí, un mil crepas que te dijera que te arme. Ay, no, pues qué mitote. Se me volvió a borrar un pedazo. Pero ya nomás le estaba yo diciendo que sí, como que me faltó tantito sazón. Pero no, ya fue todo. Nomás eso le quería decir. Eso fue el clip que se le perdió. Y ya pues esto fue todo lo que le puedo yo decir de hoy, de esta gran receta. Pónganme ahí en los comentarios una receta que usted guste que yo haga para así la siguiente vez que la chef ciña esté en estas grandes paredes hermosa. Eso fue todo por hoy. Aquí te voy a dejar las redes sociales. Daniela Rodríguez en todas las plataformas. Además, el podcast también acaba de terminar la tercera temporada para que usted esté muy al pendiente de la cuarta temporada porque va a estar linda, va a estar coqueta. Espero yo ya tener nuevos invitados o algo así. El Daniel, el Sugar, por fin va a estar ahí en esa temporada y tiene mucho que decir, mi niño. ¿Y qué más? Ay, les voy a dejar los links del nuevo lanzamiento. Bueno, no sé si del nuevo lanzamiento, pero de la página de Real Cosmetics y del Instagram para que usted vea ahí está el pendiente de los glosses que salen el 20 de mayo. Son dos glosses. Recuérdelo por si gusta llevarse el combo. Y ya, ya acuérdense que los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Bye. Ahora sí. It's fucking over, bitch.